es mucho otro ojalá que no sea fantasma antes de continuar viendo el video quiero decirles que voy a regalar estas monedas estas son de plata y estas son de colección así que encontré en este almacén donde me salió la caja fuerte quise juntar estos tres videos hice tres videos del almacén de la caja fuerte y muchos no vieron todo y quiero enseñarles lo mejor que me salió, sigan viendo el video ahí está sabes que te voy a dar de este lado y ya no más falta ese mira nada más Edwin puedes sacar esa vamos a sacarla esto de aquí la bolsita mira aquí hay un como rifle o que ya no pero sabes que este es de no este es de es de como de balines ya este es un debe ser de ese esta esta la quieres sacar toda si vamos a sacarlo todo mira mira este es un reloj a ver voltearla está al revés bueno miren aquí la voy a vaciar si quieres pongo ahí no tienes un de estos para pegar para ver si se pega un imán miren nada más esta esta es otra moneda de plata o para este rino no pero si es pura plata miren 99 999 999 999 si mira mira es demasiada saben que si tienes el imán no verdad la vamos a checar bien con el imán hasta ahorita no se ha pegado nada aquí está esta miren vamos a revisar toda y voy a sacar en el en el informativo voy a sacar todo lo que en realidad era oro y todo lo que es fantasía ojalá que todo sea mira miren miren los anillos es plata es demasiado ya huele mucha humedad vacía ahí está ahí está ahí está el primero un corazoncito es mucho otro más ojalá que no sea fantasía miren unos dientes hasta los dientes han de tener algo no y más aquí está esto fue lo que se encontró en esta caja miren la cantidad es todo este es un un rifle pequeño pero este es como postas y si ya es todo en el informativo les voy a enseñar más o menos cuánto cuánto es o todo eso de oro cuánto va a ser y si es la plata y todo lo vamos a separar nos vemos en el informativo y aquí está lo que salió separe lo que fue el oro lo que fue la plata y y si necesitas un poco de tiempo en esto, chris es muy cool, va a dar un poco de tiempo, si necesitas un tiempo en esta lista. $2,750, $2,750, $2,800, $2,800, $2,800, $2,800, $2,800, $2,800, $2,800, $2,800, y ahí está la unidad dos mil ochocientos dólares con esta caja es la primera caja grande que agarro por dos mil ochocientos dólares vamos a ver todo lo que me ha salido de este lado estas ya están abiertas pero yo creo que si se pueden vender aquella está cerrada yo no le sé a eso entonces tengo cuidado con eso miren todo lo que me ha salido nada más de esta caja por ahorita va saliendo muy bien pero vamos a abrir aquella caja ok aquí está la caja vamos a abrirla se ve bien se ve interesante una dos y es una guitarra miren yo nunca había visto una guitarra así está bien chiquita es su pro es la marca su pro algo así yo creo vamos a ver miren ok aquí está un número de serie los que sepan de guitarras está viejita yo nunca había visto una así de pequeña se llama su pro bueno vamos a ver las monedas y ¡Gracias! 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 Acá es medio centavo No, medio dólar es 1951 con su sobre y todo La cajita esta Donde venían esas, aquí están todas estas Son como casquillos O algo así de las balas Y de este lado sí son balas Aquí son Como pólvora o algo así, miren Es pólvora Llamerito, llamerito Y salieron más carritos de colección Vamos a sacarlos A ver qué tal están Y miren los camioncitos, la Budweiser Es de la cerveza Aquí está el de Coca-Cola Otros de cerveza De cerveza, hasta tienen Aquí los cartoncitos De este lado está el del James Bond Miren, James Bond Está bien chido Otro acá de la Budweiser Acá está otro del Budweiser Y este es de ¿De qué será? También como que de Grava o algo así que llevan Y otro de Coca-Cola Y más los de Coca-Cola Y más los de Coca-Cola Miren Traen sus cositas así de Coca-Cola Qué chidos, qué chidos Me acaba de salir esta colección de puras monedas Es demasiada La agarré de allá atrás Estoy separando la basura ahorita Todo esto de aquí es basura Pero acabo de encontrar todas estas monedas Y todo esto de acá Se ve que son de colección Ahorita las vamos a abrir Para ver qué tal Este es como de De esta tribu No sé qué Miren Y de este lado Más monedas Pero muchas monedas Este de aquí Ahorita ya lo abrimos Y aquí teníamos Puras moneditas Como de De silver Dice gold En silver Oro y plata No sé si sean oro y plata de verdad O algo así Pero Están muy bonitas Son de colección Miren No está llena este Este le faltaba De este lado Miren lo que tenemos acá Aquí está este Estas son De De Que de un dólar Miren Es de un dólar Vamos a sacar una Wow Están Están bien bonitas Bien protegidas Con su cajita Y yo creo como que las encargas Y así te las envían O aquí vienen Miren Pero tenía todo aquí junto Lo vamos a tratar De poner todo junto Y acá hay más ¿Saben qué? Me voy Traje mi pechera Para ponérmela Me la voy a poner Y poder grabar mejor Y así agarrarla con las dos manos Como mi esposa no vino Vamos a ver Está bien buena esta caja Ok Ya me puse mi pechera No la uso mucho Porque no veo bien Lo que estoy grabando Como la tengo muy pegada Pero aquí está Vamos a empezar Vamos a tratarle Y estas son de 10 centavos Miren El librito de 10 centavos Y aquí están las moneditas Todo hasta con sus De estos certificados Y todo miren Viene bien 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 protegido Todo está muy bien Sus estampas Y todas las monedas Ahí vienen adentro Esta es la de 10 centavos De este lado Esta tenemos Silver Dólar Este es de un dólar Este está bien bonito Miren Esta de acá Está bien viejita Dice 1796 La de aquí arriba Vamos a acercarla Esta bien bien viejita Acá otra Tenemos otra De 1881 Esta 1922 Y esta 2002 Que chida Están bien protegidas Están muy bien Acá tenemos otra Que este es de Medio dólar Y aquí están Sus certificados Su sello De este lado Y también Si si tiene También su Su estampa Y aquí están Las monedas Miren Toda esta colección De monedas Va saliendo bien Pagué 2800 Pero hasta ahorita Si está valiendo la pena Este de aquí De una cora Ahí está Estas son de corita Va muy 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 bien Todo todo esto Miren Está llenito A ver acá Otra más Esta es de Un penny 1890 1909 Y si las tiene Miren Ahí si las alcanzan A ver Si la tiene Bien cuidada Acá tenemos Otra Esta es También De una corita 25 centavos O esta no tiene O si tiene Una nada más Y lo demás Está vacío Aquí comenzaba A coleccionar Acá tenemos Otra De este lado Estas son Estampillas Miren También bien Protegidas Y tienen Su sello Aquí De cuando Las llevó Septiembre Del 95 Aquí se las sellaron Pero ahí está Estampilla Colección Todas estas Estampillas De colección Y en la caja Vamos a sacar La caja También Hay más Todavía Más de estos Vamos a ver Los últimos Tres Esta es De 10 centavos Y ahí está Del Century 20 Y si están Miren las moneditas Ahí están Todas las moneditas Todas las moneditas Ok vamos a ver Otra más Las últimas Dos Wow miren Estas son Estampas Ahí disculpen Si se mueve La cámara Miren Pero estas son Estampas Y están Como color Como color oro Lo que dice Es de que Son 24 Quilates Réplica El oro Es de réplica Pero ahí están Y están Bien guardaditas Pues a lo mejor Y también De colección Otro acá Vamos a ver Este Bueno este Está al revés Aquí así Las pusieron Al revés Y también Oh pero saben Que Miren este Tiene el de color Así Como color oro Y la normal Color oro Normal Igual esas De allá arriba Y así vienen Todas Miren Que colección Miren esta Esta cajita Que me acabo De encontrar Ahí Y esta Saben que Estaba al lado De la caja Donde están Las monedas Aquí traigo herramienta La vamos a tener Que sacrificar Aquí se ve Que tiene Uff Si Si tiene dinero Si tiene dinero Miren Diez Cincuenta Y Y de a veinte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Doscientos Dólares Doscientos 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 Sesenta De este lado Una placa Oficial Miren Que es esto Son como explosivos Si Son explosivos También Una piedra Estos son Miren No se que queria hacer Con esto Y monedas Estas son De un dolar Tres monedas De un dolar Otro de aqui Este tambien es como explosivo Y mucha No se que sea esto Wow Que chido Eso me Me da que Que la otra caja La caja grande Pueda tener dinero O pueda tener joyas No se Siempre Dicen que son De pistolas Porque son grandes Tenian Doscientos Sesenta Dólares Que chido La neta Saben que Voy a tener que parar Ya es noche Y La caja Y lo demas Lo voy a tener que hacer En otro video Me esta yendo Muy muy bien Muchas monedas De coleccion Dinero Va bien Y aqui esta Lo que salio Separe lo que fue El oro Lo que fue la plata Bueno Esta moneda La quise poner aqui Porque esta me salio En el video pasado Tambien es plata Los que no han mirado Ahi Miren Esta Esta muy bonita Del rey leon Tambien es plata pura Aca tenemos otra Esta si salio En la caja fuerte Esta tambien es De plata pura Todos estos relojes Ya los revisamos En ebay No tienen tanto valor Y pues toda esta joyeria La checamos Y pues salio De fantasia El informativo Hola amigos Pues ya miraron Quise juntar Las tres partes Porque unos fueron Al primer video Otros al segundo Y no miraron Lo mejor que me salio Pues aqui esta Lo junte Para que vean Todas las cosas Que me salieron Mas o menos Lo mas bueno Y pues llevo 1910 Recuperados Yo pague 2800 Entonces La llevamos Casi ya Me faltan como 800 y algo Vendi plata Vendi algo De oro Tambien Vendi cosas En el remate Pero todavía Me falta mucho mas Muchas monedas De coleccion Que tambien son De plata Muchos carritos De coleccion Que tambien estan Buenos Y son caros Ojala que le recuperemos Ya casi Y pues tambien Ya saben Yo siempre Cuando me va Mas o menos En los almacenes Tambien quiero regalarles A ustedes Muchas gracias Por mirar los videos Eso me motiva Me gustan sus likes Sus comentarios Muchas gracias Yo siempre ahi los leo Algunos no los puedo contestar Pero el 13 de febrero Voy a regalar esto Y tambien Algo de dinero Ahi tambien Cuando hago mi en vivo Y hacemos dinamicas Preguntas Comentarios Todo eso Pues ahi estamos Tambien quiero mandar Unos saludazos Un saludazo Para Inglit Soledad Valleruel Ruiz De Chile Un saludazo Hasta Chile Muchas gracias Por mirar Otro saludazo Para Roberto Benavides De Peru Un saludazo Hasta Peru Ahi puso Creo en el comentario Clima Peru No se si Quiso poner Lima Peru A veces El corrector Te lo pone Pero un saludazo Hasta Peru Y un saludazo Tambien en general Para todos Muchas gracias Por mirar Ya estoy preparando El proximo video Un almacen Que compramos En mil dolares Vamos a ver Si le recuperamos O A ver si le perdimos No sabemos Pero va a estar bueno Nos vemos Para el siguiente video Hasta luego Vamos a ver